Marco Jaunarén, el defensa de la UCB, aún no define cuál será su futuro, por lo que espera tener una última reunión con el gerente del equipo. No, este, voy a ver el 20 viene el gerente para conversar, si no ya voy a tomar otras alternativas. Sin embargo, señaló que maneja algunas opciones, y una de estas sería en Huancayo. Hay propuestas que estoy esperando también para ver si puedo ir por un nuevo rumbo también. Acaba de cumplir 19 años y espera dar vuelta a la página para escribir una linda historia en el 2015. No jugué mucho, no me fue bien, tuve muchas lesiones este año y para mí no fue buen año.